Yo también, utilizando este conducto y a través de ustedes, quiero preguntar al licenciado Omar Bazán y también de una manera, pues, en aras de la transparencia, de la legalidad y de que no tengamos problemas ni el instituto político que él preside a nivel estatal, ni el instituto político a nivel municipal, ni el mismo dirigente, ni los diferentes actores políticos, qué es lo que ha pasado con las finanzas públicas del Partido Revolucionario Institucional. Y me refiero a que nosotros hemos solicitado a través de la página de transparencia del Instituto Estatal Electoral, las prerrogativas que se le han entregado al partido en el 2018, en el 2019, y a través de la página de transparencia también hemos preguntado al Partido Revolucionario Institucional que preside el licenciado Omar Bazán Flores, cómo han sido gastadas estas prerrogativas. Y nos encontramos con una discrepancia importante que creo que la dirigencia debe de aclarar porque le hace daño al partido, le hace daño al dirigente y un servidor en un futuro no quiere estar en miscuido en cuestiones que pudiesen manchar la reputación del partido y de un servidor. Y me refiero a que en la actualidad el Partido Revolucionario Institucional en el 2018, según el Instituto Estatal Electoral, recibió 21 millones de pesos en el 2018, ¿sí? Y tuvo multas de 7 millones 889 mil pesos, ¿verdad? Ahora, el Comité Directivo Estatal reporta en el 2018 haber recibido tan solo 7 millones de pesos. Dice que le fueron asignados 15 millones como prerrogativas, sí coincide la cantidad de las multas, dicen que fueron 7 millones de multas y ellos dicen que solo recibieron 7 millones 889 mil, lo que nos da en el 2018 una diferencia de 13 millones 885 mil pesos entre el informe de Transparencia del Instituto y entre el informe del Comité Directivo Estatal. Las cifras son, 2018, el Instituto Estatal Electoral reporta haber entregado 21 millones 774 mil 888 pesos, reporta 7 millones 889 mil 452 pesos de multa. El directivo estatal reporta haber recibido 15 millones 772 mil 15 millones 772 mil pesos, reporta 7 millones 889 mil pesos de multa y dice en total y de manera líquida nos cayeron 7 millones 889 mil. O sea que hay un déficit de 13 millones de pesos en el ejercicio 2018. En el ejercicio 2019, el Instituto Estatal Electoral nos dice que el Partido Revolucionario Institucional ha recibido 26 millones de pesos y el Partido Revolucionario Institucional nos dice que han recibido tan solo de financiamiento público 15 millones 957 mil pesos. Nos dice que sí hay un financiamiento de 26 millones pero que hay multas por 10 millones de pesos y unas sanciones de firmas por 36. Y el Instituto nos dice que recibió 25 y que sus multas son de 249 mil pesos en firme para el 2019, lo que deja una cantidad aproximada de 10 millones de pesos de diferencia. En estos dos ejercicios estamos hablando de una cantidad que no sabemos dónde fue de 24 millones 261 mil 955 pesos. Y quiero hacer esta referencia porque nosotros hemos sido muy conscientes con el gasto del partido. Al Comité Directivo Municipal del PRI nos han entregado 77 mil pesos a un año de haber ocupado la dirigencia municipal. Es decir, nosotros asumimos la dirigencia el 30 de agosto del año pasado y hoy 30 de agosto que está por llegar, tenemos un año que hemos recibido 75 mil pesos en apoyos para el partido. Nosotros no sabíamos cuál era la circunstancia, tuvimos mes con mes esta condición, pero hoy vemos esto y la preocupación es, en la mejor de las maneras para que el licenciado Omar Abazán aclare esto, porque le perjudica al partido, le perjudica a los comités municipales, le perjudica a su próximo proyecto que él quiere encabezar en el gobierno del estado. Y bueno, pues en áreas de la transparencia esperemos que nos puedan dilucidar estas dos circunstancias. La circunstancia del padrón, de por qué no han sido capturados, porque nos encontramos en las listas, y la circunstancia económica del padrón.